Cazas F-16 de la aviación militar bolivariana derribaron a dos aeronaves hostiles tras violar el espacio aéreo venezolano. En lo que fue un nuevo incidente tras la violación de su espacio aéreo, el pasado 1 de mayo, dos casas F-16 Fighting Falcon de la aviación militar bolivariana derribaron dos aeronaves hostiles en el municipio Pedro Camejo, estado de Apure. Los aviones fueron inutilizados tras haber ingresado al territorio de Venezuela de manera subrepticia, operando sin códigos de identificación, a vuelo rasante y con el transponder apagado, violando el ordenamiento jurídico de control aeroespacial venezolano. Conforme a lo informado por el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ambas aeronaves ingresaron en diferentes horarios y por rutas distintas al territorio venezolano, en un intento por engañar y enmascarar sus movimientos e intenciones. Una vez detectados los ingresos ilegales de los vectores por los radares del sistema aeroespacial integral, la aviación militar bolivariana desplegó medios de combate a los fines de inutilizar y destruir ambas aeronaves hostiles. El derribo de los dos aviones se dio bajo la presunción de que estaban siendo utilizados para hechos ilícitos asociados al narcotráfico y tráfico de armas por parte de grupos transnacionales del crimen organizado, detalló el Comando Estratégico Operacional. Ambas aeronaves fueron neutralizadas en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2024, conforme a los planes operacionales de seguridad y defensa establecidos por el gobierno venezolano. En esta ocasión, el Comando Estratégico Operacional compartió una secuencia donde se aprecian dos columnas de humo y el sobrevuelo de uno de los cazas F-16 Fighting Falcon que participaron de la operación. Oficialmente, no se brindó detalles sobre cómo fueron inutilizadas ambas aeronaves hostiles, presumiéndose que se realizó con fuego de cañón M61A1 de 20 milímetros. Vale recordar que a fines de marzo de este año, un caza F-16A Fighting Falcon del grupo aéreo de caza número 16 Dragones, derribó una aeronave declarada hostil por no contar con un plan de vuelo ni autorización por las instituciones de tránsito aéreo para operar en la zona. En esa oportunidad, la Aviación Militar Bolivariana también difundió un video tomado desde la cabina de un F-16, apreciándose una columna de humo negro, presumiblemente originada por el avión recientemente inutilizado. Tras haber cumplido cuatro décadas en servicio, los F-16AV Fighting Falcon de la Aviación Militar Bolivariana constituyen uno de los principales vectores de la fuerza. Pese a que la operatividad de los cazas de origen estadounidense nos resulta llamativa, no debemos pasar por alto que la República Bolivariana de Venezuela ha logrado sortear el veto impuesto por Estados Unidos, permitiendo sostener un puñado de 24 F-16 originalmente entregados a partir de 1983. Algunos rumores incluso indican que la tasa de disponibilidad de los veteranos F-16 sería en ocasiones superior a la de los Sukhoi Su-30MK2. Pese a ello, los F-16 parecen haber coincidido como el sistema en alerta en los últimos incidentes, acumulando tres derribos en menos de 40 días.